Bueno Machito, me enteré que pinchaste goma, ¿qué sucedió? En la octava vuelta, ya comenzando la novena, llegando se me explotó la goma y pues no pude terminar la carrera. ¿En qué área se explotó la goma? Más o menos por el cuartel. ¿Cómo te sentías hasta ese momento? Iba cómodo, iba súper cómodo. O sea que entiendes que podías llegar entre los primeros tres lugares. Sí, podía acomodarme en mi posición. Así que el próximo evento para compartir, ¿cuál sería? ¿Ponce? Ponce sería. Ok, perfecto, gracias Machito. Gracias a ti.